Archivar un proyecto que buscaba someter a examen médico anual a Gustavo Petro. La Comisión Primera de la Cámara de Representantes hundió la iniciativa ante la falta de un voto para su aprobación, la cual también buscaba que los alcaldes y gobernadores presentaran este requisito. En una decisión que causó controversia en las redes sociales, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, Archivar Martes, 12 de septiembre de 2023, el proyecto en ley que buscaba que tanto el presidente de la República como otros funcionarios elegidos por voto popular se sometieran a un examen médico anual para determinar sus condiciones de salud. Lo anterior tras las informaciones sobre presuntas patologías del mandatario de los colombianos, Gustavo Petro, lo que puso una lupa en su estado de salud y si, en consecuencia, estaba capacidad para ocupar el cargo, y los constantes incumplimientos de la gente al gobernante que en tan solo sus primeros 13 meses de mandato ya superan los 90 episodios. La iniciativa radicada por el representante cesarense Carlos Felipe Quintero del Partido Liberal y en la que también se pretendía que alcaldes y gobernadores presentaran dicho examen no contó con los votos necesarios para su trámite en la corporación, por lo que se desestimó y se archivó, en lo que podría considerarse un duro revés para los sectores opositores al presidente. El defensor del proyecto de ley había manifestado que la intención del proyecto era establecer mediante la ley un dictamen médico de manera integral para todos aquellos funcionarios que ocupen cargos unipersonales que resulten elegidos democráticamente con el ánimo de conocer si solo su estado físico es el ideal, sino también la condición mental. En el articulado de la propuesta se establecía que dicha valoración efectuada por profesionales de la salud debía hacerse de forma inicial un mes después de que la persona elegida tomara posesión del cargo, y desde entonces tendría que practicárselo año a año con el pleno conocimiento no solo de sus electores sino de toda la ciudadanía. Al ser un proyecto de ley estatutaria y no obtener la mayoría absoluta, pues obtuvo 20 votos de los 21 que necesitaba frente a 16 que rechazaron la proposición, la propuesta se envió a su respectivo archivo. ¿Por qué se archivó el proyecto que buscaba examen anual para el presidente? Además de que no contó con los votos requeridos para que pasara la plenaria de la Cámara, representantes afines al presidente Petro como representante Pedro Suárez Baca, ex juez de Tunja, Boyacá, vinculado al pacto histórico, fue uno de los que se opuso a la aprobación del proyecto de ley debido a que lo consideraba una violación de los derechos fundamentales. Solicitamos que se archive esta iniciativa legislativa que podría dar lugar a una discriminación evidente entre los funcionarios públicos elegidos en función de su estado de salud, argumentó Suárez Baca a través de su cuenta de Twitter. De acuerdo con el legislador obligar a los funcionarios a someterse a un examen médico anual plantea una invasión ante la privacidad y el consentimiento informado, innegociables del ser humano. Cuando se hace referencia a datos sensibles, se hace referencia que la información debe ser privada, añadió en su postura la cual tomó fuerza dentro de la comisión. Además del soporte jurídico de su oposición en relación con los conflictos que existirían con el derecho a la igualdad y no discriminación, según lo expuesto a la ley 1581 del 2012 y el decreto 1377 de 2013. Tesis que compartió el representante David Racero, ex presidente de la Cámara, que también se mostró contrario al proyecto de ley. Debemos defender el derecho al voto popular. Este proyecto expone la intimidad contenida en las historias clínicas de los funcionarios públicos, información que es de carácter reservado, recalcó Suárez Baca en su exposición acerca de la iniciativa que, tal y como estaba proyectado, no tendría respaldo mayoritario en la Comisión Primera.